3, 2, 1 Comienza la palabra que te destripa Que yo traje mis versos Y en España me consideran tirpa Y si te digo esto pues es como Argentina Porque eres individual y te llaman el pipa Sabe que el pit tranquilo lo controlo Mire que aquí soy el king yo tengo el trono Sabe que hijo de puta Como en el fútbol y en la vida Yo me doy los pases solo Pases solo por eso te digo que nunca regresan Por eso es que en la vida tus guachos ya no progresan Claro que este vive de los individuales Porque siempre quiere un plato encima de la mesa Sabe que aquí si yo soy un maldito artista Sabe como aquí vengo como un alquimista Mientras patino nadie puede frenarme Porque solamente hago pases en la pista Pases en la pista pana por eso que yo te jodo Supieras del alquimista yo no enlobo Por eso es que eres individual Porque preferiste compuestos y enlaces y te fumaste el yodo Aún así sabe que yo estoy dispuesto Y usted no me va a quitar el puesto Porque sabe que aquí yo lo... Ya se callaste pana se nota que perdiste el flyer No tienes estilo tampoco tienes el cachet Dice que ya viene individual pero busca computadores Soy line para un amigo multiplayer Terminado Claro que es un multiplayer Pero aquí gana el que juega solo Porque esto es individualismo Y en el sismo usted se va a morir como un trolo En 3, 2, 1 Raperito de Alacena Hoy te vas pa' Tauramena Mira niño porque sabe tengo la doctrina Sabe como suena porque no tiene problema Pa' poder ganarle a este puto puto en la pista Cálmalo, mira como entro con estilo Mira como mato a este maldito pupilo Piensa que yo me despilo Pero mire como a este pelo solamente puto Vengo y lo asesino En 3, 2, 1 Hablas de pelo pana porque estos son los horrores Directo en la batalla vos ya te corres Sabes porque hablas de pelo y también de soledad Porque Jocelyn no te manda flores Y no la entiendes pana que este ya no tinto No tienes el flow por eso es que yo es distinto Buscas siempre ser individual Pero necesitas ser a la costa de tu amigo Este rapper ahora necesita atención Porque sabe que yo tengo la atención Tengo mucho más flow Y ni siquiera tengo 3X Usted será tentación Así que no hable de que es una repetida Repetida la metida que le doy Porque sabe que viene arremetida con estilo y con la rima Que no y mi hermano te trabaste Ya no clavas ninguna Porque esas palabras se las fuma hasta una duna Claro que este no es X tentación Porque siempre en las noches depende del rayo de la luna Moonlight puto por eso es que yo te clavo Este en el inglés porque yo vengo con el espartano Y te la clavo a soy bilingüe para hacer que vos ya no tengas la palabra Y yo te chupan ¿Sabe que lo pateo? Y dice ho Mira negros vengo con el dembo Look at me, look at me motherfucker Look at me, look at me now Claro que no Tienen estilo completo Porque sabe que aquí yo lo pateo Porque aquí no tiene el estilo Como en Beto Caleto Suelta y lo noqueo Lo noqueo Pero atentos con pizarra Porque la termino con una rima guarra Look at me, look at me Pero yo les digo look Siempre look en estas barras Y no la atienden para que esté ya completa Y yo ya te tiro de una sos careta Claro que te tiro en forma de look Pero no sos Skywalker Porque te caes de bicicletas ¡Quieto! Un aplauso